lo primero es mi limón es que quiero que vean cómo su azúcar uno se está haciendo estas uñas me estoy haciendo estas uñas ya que ustedes saben que aquí pues era hoy viernes para entonces al otro día el sábado es a mi día coge clase me estoy haciendo las uñas con este con este este tipo de uña que se lo voy a mostrar miren acá a es esto ya me la he hecho dos veces con un y la verdad me gustó vamos a ver si ahora me dura más que la otra semana o la otra vez que me la hice recuerden que yo le dije que le iba a mostrar cómo es que yo me hago esta uña por primera vez este acrílico que estoy usando como pueden ver pues le estoy pues poniendo dentro ya es con la uña ya preparada ya ustedes vieron lo que hizo me la desinfecté con alcohol luego aquí pegué pues ya la uñas y me la preparé todo en un telesprime todo como se tiene me quité pues la cutícula todo mi limones y lo más importante desinfectar mi limón recuerden eso ok aparte de eso aquí vamos a estar limpiando como por la orillita por si pues se sale algún productico pues que no que hay estas son las uñas como pueden ver lo puede usar también con acrílico de este que es un acrílico que es en gen que yo así era que lo usaba al principio y ahora estoy usando otro tipo de acrílico la verdad que ahora vamos a entonces a quitar cualquier tipo de glumito o algo que no esté a corregir la uña y vamos a corregirla ya que me ha puesto mi uñas acrílica como ustedes pueden ver mi limón ya saben que es azúcar una es creativa vamos a limar aquí con esta lima que la verdad me gusta mucho limamos 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 ahí como pueden ver darle la forma yo la quiero de este largo realmente le voy a contar que me pasó que yo me la dio a fred y que un poquito más corta porque pensaba que yo iba a tener como vacaciones pero resulta me di cuenta mi limón es que no que todavía no tengo vacaciones todavía me queda dos semanas o sea dos sábados tengo que ir a coger clase por lo tanto pues miren 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 al fin que me la dice pero puedo escribir que es lo más importante saben miren me estoy haciendo esta decoración esto es como yo le pregunté a mi princesa qué color tú quieres que yo me haga y me dijo ponte de color de de oro así yo digo bueno pues déjame inventar me voy a poner esta piedrita más así y a la vez voy a estar usando este colorcito que fue lo que ustedes vieron que como color oro de que cagó el toro aparte de eso como pueden estoy poniendo pues esta piedrita aquí como esta decoración cita de sabe yo tengo un paquetito si ustedes quieren que yo le muestre yo le muestro un día de esto para hacer un vídeo pero esto fue lo que yo usé como esta florcita que no son florcita es como diseñito así como pueden ver lo llevé a lampra que se sequen ya si le puse toda esta piedrita todas mis uñas así fue el final que te ha parecido como lo ve ahí a mí me encantó que estoy encantada y ahora aquí estoy arreglándome el pelo sí porque me está arreglando el pelo porque mañana sábado recuerden que fue el viernes yo realmente me iba a poner extensiones pero tenía que y entonces se la compra y yo dije ay no tenía que arreglarme rápido yo bueno me voy a hacer este moño realmente no tenía planes en hacerme un moño y después déjame grabarle a mi limón para que vean cómo me hago este moño ahí rapidito ya que ustedes saben que también cuando yo voy a hacer las compras ustedes saben a shopping bueno no shopping hacer la compra pues al migro me gusta como ponerme me gusta y hermosa bonita pues me hice este moño así con esta cola que me regaló mi hermana bella hermosa cuando saben rd estoy untando esto esto para que el pelo se adome mucho cuando yo me hago esta cola mi limón y realmente yo siento que no me quedó como yo me hago el moño que me dura hasta una semana dos semanas porque me gusta como no la apreté como muy bien así saben pero no pasa nada vamos a hacer tú saben que el azúcar una es creativa me gusta jugar con la salud con la belleza vamos a hacer nuestro moño que quede fabulosa hermosa bella ya aquí estaba cansada porque yo había terminado de hacerme las uñas mi limón es como dos horas tres horas ya ustedes saben y ahora entonces pues yo dije déjame arreglarme el pelo para ahí entonces se las compra al migro y ahora mi limón me voy a montar como pueden ver ya que el moño está recogido todo como todo ese proceso de procedimiento que ustedes vieron que yo hice vamos entonces aquí a instalarnos esta peluca o sea esta cola mi limón es recuerden esta cola era bien lacia y yo la lave y le voy a un día cuando la lave le voy a dar un truco porque recuerden que este pelo no es original es un pelo artificial también tiene una película una peluca y artificial también a la vez cuando haga cuando la lave le voy a hacer un tutorial para que vean a una forma de quien hace que no se te enrede todo eso por eso será en otro vídeo de en tu comentario si te gustaría verlo mientras tanto vamos a seguir viendo sigan viendo mi limón es hermoso mi pello suscríbete al canal dale me gusta recuerda que tu azúcar uno es creativa dime si te gusta también este tipo de vídeos si te gustas si ver estos vídeos cuando su azúcar uno se está arreglando qué hace que no hace bueno míralo ahí entonces en nuestra cola yo me iba el poquito mío que me quedó como ustedes vieron que lo tejí resulta como que se veía pero si ahora viendo yo editando el vídeo me doy cuenta de que tampoco no era que se veía mal si yo quería dejarme el pelo suelto pero yo dije no me lo voy a recoger ya que me gusta recogérmelo así hacerme como ese moñito arriba y no sé y así mismo me fui a la escuela que al final van a ver una foto que le estaré dejando de que pues cuando estaba en la escuela pues me fui con mi moño recogido parkour ustedes sabían que estaba lloviendo muchísimo el sábado milimones pero bueno aquí me estoy secando con mi blog nuevo milimones que ya yo hice un tutorial está en el canal que se lo mostré aquí ahora me estoy poniendo esta gomita estoy para que se quede como hay y así no tengo que estar poniendo me pinche nada de eso me pongo esto me limón esta bufanda que yo no sé tengo regalar un tengo ya muchísima dormí y ahí está mi moño milimones al otro día y duró hasta una semana y dos semanas no menos porque va a ser ejercicio y deporte aquí estoy jugando esta es la canción de vital y sánchez ayer pues me fui a jugar con mi niña y me puse a hacer como este bailecito para subir mi historia de mi instagram que está allá azúcar uno bueno